Génesis 1.1 declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabías que si conoces y sigues a Jesucristo, en el libro de Efesios, Él nos dice que conoce tu nombre incluso antes de la fundación del mundo. Patricia y Dani, te conozco. Claudia y Paola, te conozco. Mauricio y Teresita, Valeria y Andrea, te conozco. Sandra y Manuela, te conozco. Fernando y Tila, te conozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!